Costa Rica es la sede del evento empresarial más importante entre China y América Latina. El 26 y 27 de noviembre se reunirán cerca de 800 participantes en la séptima cumbre empresarial entre China, América Latina y el Caribe. Esta cumbre empresarial China, América Latina y el Caribe es una plataforma para promover el comercio, la inversión y la cooperación entre China y la región latinoamericana y este año en Costa Rica en particular. Esperamos que los empresarios chinos, costarricenses, latinoamericanos puedan conocerse, puedan entablar contactos y puedan llevar a cabo sus negocios en tantas áreas, en el sector agroalimenticio, en energías renovables, en manufactura avanzada, en proyectos de infraestructura, en servicios de distribución y logística. En fin, en muchas áreas en las cuales hay un gran potencial para que el comercio entre los países latinoamericanos, Costa Rica en particular y China puedan crecer y desarrollarse. Con el objetivo de fortalecer la relación de comercio e inversión entre las dos regiones, intercambiar experiencias y analizar temas comerciales, se organizarán citas de negocios, reuniones bilaterales, sesiones plenarias y exhibición de productos. La Cumbre Empresarial China, América Latina y el Caribe se realiza todos los años desde el 2007. Este año es organizada por Comex, Procomer y Cinde, en conjunto con el Consejo para la Promoción de Comercio Internacional de China y el BIT. Los invitamos a conocer mayores detalles en el sitio web de la Séptima Cumbre Empresarial China, América Latina y el Caribe.